Con el objetivo de lograr la dinamización laboral en el país, el Ministerio de Trabajo emitió una serie de acuerdos el pasado mes de julio, entre las que están las pasantías pre-profesionales para los estudiantes universitarios, que ahora son reconocidas como primera experiencia laboral, entre otros beneficios. Va a tener una remuneración que tiene como base un tercio de la remuneración básica unificada, pero a su vez tiene un aporte de seguridad social por el 100% que representa la remuneración básica unificada. Entre estos acuerdos también está en que las empresas privadas con más de 100 trabajadores deben vincular obligatoriamente a pasantes en un 4% progresivamente, es decir, en el primer y segundo año será el 2%, el tercer año 3% hasta llegar al 4% en el cuarto año. Pero ¿cómo ve el sector empresarial esta medida? A través de sus voceros proponen eliminarla, ya que aseguran que no están en posibilidades de incluir nuevos trabajadores en sus roles. Seguramente tienen la buena intención de que las personas que no tienen experiencia entren al comercio, que es el mejor empleo adecuado que uno puede recibir. Esto está agravando a los sobrevivientes. Somos parte del comité ejecutivo de este consejo y hemos hecho la propuesta de que en el evento de que se hagan contrataciones jóvenes pudiera ser, por ejemplo, deducible del anticipo al impuesto a la renta, en un porcentaje adicional al actual, que es el 100%. Un acuerdo ministerial que busca la inclusión de jóvenes en la parte laboral, una medida social para el gobierno pero que en cambio para quienes generan el empleo, en la parte privada resulta ser una soga al cuello. Lucía Jaramillo, Noticiero 1.